Somos el Grupo Asagüas Unidad, junto a la Escuela 18, venimos a Inconades, donar sangre, donar vida, para dar sangre se necesita, pesar más de 50 kilos, no haber ni querido alcohol, y 6 horas de descanso. Nos esperamos el 28 de julio, de 13 horas a 17, en la Escuela 18, nosotros estamos siempre listos.